A donas tardes serenas, a donas tardes caladas, al sema y durazas penas, bienas grandas alboradas. A donas tardes sombrías, a donas tardes escuras, pasen más cortas a risas, más negras a desventuras, que no más será tranquila para que un remorso os guarda e más presto se aniquila, tanto más a nois de agarra. ¡Ay, la, 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 la! La, 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 la Yo pensé de estos secretos Que se esconden en las entrañas Que rebolen siempre inquietos Pa' hecho mil formas extrañas Yo pensé de estos tormentos Que con su nombre me devoran Los que expansen en los ventos Los que morden cuando lloran Y aunque ahora sonrindo canto Aunque ahora canto conmigo Tanto llora y llora y canto Toma saúguiña de un río La, 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 la Y de mí pasan los días, bondas penas y pesares He choré y vaguas tan frías, como asa o guiñean los mares Ahora con grande sosego, durmón a veiradas conces Durmón a veirados regos, durmón a puntados mostes Ora rí, ora contento, o pola se irás cantando Vendo de onda, vengo vento, gando boulevar o gando Ma eso que ven quiche un día, ya que era el tema afición Sempre lle queda una magua dentro do seu corazón ¡Ey! ¡Gracias!